Ante la cantidad de obras en infraestructuras que se están llevando en el país y próximas a ejecutar, el sector de la construcción afirman estar preparados para participar en esas obras. Sin embargo, la mano de obra, a pesar de los empleos que se están surgiendo, esta ha disminuido, señaló Julio García de ese sector. Con las obras que están, pero si se desarrollan las obras que se están proyectando, yo creo que vamos a estar escasos de mano de obra, porque incluso nosotros nunca habíamos visto en ninguna empresa rótulo donde dijera que se necesitan armadores, carpinteros y albañiles, y en Ocotal ya miramos en una empresa que tienen rótulo en el mismo Rivas, pues no sé, tal vez la mano de obra ya se escaseó allá, pero ojalá Dios quiera que ya se mejore el salario y así nuestros conterráneos comiencen a venir a ejecutar los proyectos que tienen en mente y que esperamos se desarrollen para que nuestra economía siga creciendo. García manifestó que aún no han podido solucionar como es el problema del salario de los oficiales que no se ha aumentado desde el 2019 y el IR que también les afecta. El salario de los oficiales nosotros siempre seguimos demandando que se tiene que ajustar a la realidad, porque desde el 2019 ese salario no se ha movido y si comparamos con el salario del ayudante están casi equitativos, pues, y esa es la preocupación de nosotros y la preocupación del obrero, porque el obrero quiere ver mejoría en su salario, no es mucho, es tal vez un 10% lo que hay en margen y nosotros pedimos nuevamente desde aquí a nuestro gobierno que conocemos, queremos saber de qué están metidos en el problema y que en la mesa de salario mínimo pues se discutan los dos gremios, los tres gremios, albañiles, carpinteros, armadores y el salario de los ayudantes que por ley se discute en la mesa. Lo único que también tenemos que ver es que al obrero lo está afectando el IR, el impuesto sobre la renta está descolando grandemente el ingreso del trabajador, porque el obrero de la construcción se esfuerza para hacer horas extras hasta las 7, 8 de la noche, pero ¿qué pasa? Todo se le va en el impuesto sobre la renta. El oficial de la construcción anda por 11.600, como un salario básico. Claro, ellos ganan más pues, pero el del oficial no es mucho, anda por los 9.000, casi por los 10.000 córdobas. Noticias 12, Darlen Tellez.